Música Hola que tal amigos de InShock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy en este viernes rico en el que estamos escasas que serán 24 horas de que se lleve a cabo nuestra fiesta de los tres años de InShock el día de mañana sabadito 29 de febrero y bueno como ya saben va a ser la fiesta ochentera y ahí vamos a ir con disfraces, pelucas, tacones y todo lo que se nos ponga enfrente porque vamos en chicas flans ¿verdad mi Filipe? ¿Cómo estás? Será Pandora tú te acuerdas en los ochentas Hola ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buen día a todos ustedes gracias por conectarse a través de Productora 69 es un gusto estar con todos ustedes y efectivamente mi George estamos a nada, a nada, a nada pues de lucir aquellas galas ¿no? pues como en los años ochentas si no nos trepamos ahora el blusón ándale te conocí en un bazar un sábado al mediodía entre la gente y los pueblos de pronto tú me seguías tú puedes ir en Ibón y yo en Ilse ay claro por guarita si acaso en Ibón oiga bueno pues mañana va a ser nuestra fiesta y quiero decirles que vamos a estar completamente en vivo transmitiendo el día de mañana a través de dos canales vamos a estar a través del canal del Filip y a través del canal de Paperra Yo ya saben del nuevo canal que abrimos entonces vamos a tener las dos transmisiones a partir como de eso de las siete y cuarto de la noche más o menos hora de la Ciudad de México entre siete y cuarto y siete y media ya empezará la transmisión porque acuérdense que vamos a tener una alfombra roja para ir recibiendo a toda la gente que va a ir y ver todas las vestimentas que van a llevar y demás espero que no nos dejen solas como perra no porque aparte yo ya vi ya leí ahí en los grupos de Facebook que ya están diciendo estoy terminando mi traje estoy apuradísimo haciendo mi traje entonces si van a llegar bueno pues para los que no van a poder ir pues ahí ya saben conéctense en el canal del Filip o en el canal de Paperrayo de YouTube no lo vamos a hacer por Facebook porque la verdad es que Facebook es como muy complicadito y a mí no me gusta tanto Facebook prefiero si tenemos los canales de YouTube pues lo hacemos aquí claro, claro y entonces vamos a tratar de pasarles lo más que podamos este por lo menos un buen ratito si van a estar ustedes disfrutando de todo lo que vaya pasando ahí en la fiesta y este y los invitamos y para los que todavía están preguntando en dónde va a ser que no tengo claro que demás bueno pues les digo va a ser en la calle de Sanil de Alfonso y de Alfonso ¿verdad? Sanil de Alfonso y de Alfonso número 72 el número 72 en el centro histórico esto es a escasas dos calles más o menos del centro histórico del Zócalo más bien del Zócalo del centro histórico ahí es donde está el lugar que está impresionante que está muy bonito y ahí es donde vamos a tener la alfombra roja si es de hecho del lado del templo mayor de ahí por el templo mayor atrásito atrásito ahí está Sanil de Alfonso y pues el número 72 72 en el número 72 de la calle Sanil de Alfonso que aparte es de las conocidas es calle es calle conocida ahí van a poder ustedes disfrutar de esta fiesta de en shock de 7 de la tarde a 1 de la mañana ok bueno para que lo sepan así que ya les estaremos contando el lunes cómo nos fue qué hubo qué no hubo este si nos ganaron en el disfraz o no o qué verdad no y seguramente porque hay quien si le está invirtiendo vamos a dar premios a las mejores caracterizaciones es en serio ya me conoces papi rayo anda pues oigan pues digo diría el teo pues échenle galleta no échenle ganitas a su disfraz para que pues se lleven su premiosito exacto oigan bueno pues el día de hoy les vamos a platicar rápidamente este porque resulta fíjense que me estuvieron escribiendo mucho el día de ayer creo que desde antier me han estado escribiendo para comentarme que en el programa de chisme no like habían sacado una entrevista con Agustín Humberto Estrada Negrete que es este personaje que dice y jura y perjura haber tenido una relación amorosa y sexosa con el expresidente de México Enrique Peña Nieto entonces me estuvieron escribiendo que ya había sacado la nota los de chisme no like que es lo que yo ya había sacado antes y demás y les voy a comentar algo vi una parte muy interesante la verdad es que que buena onda que hayan podido hacer la videollamada con Agustín yo lo estuve buscando hace como un mes yo creo y no lo no lo pudimos encontrar pero bueno afortunadamente Seriani logró encontrarlo o encontrarla porque ahora ya es mujer este pero bueno esto estuvo bastante 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 bien quiero comentarles que porque hay gente que me llama muy muy enojada que dice que ya se volaron la nota no aquí no se volaron ninguna nota solamente pues obviamente le dan seguimiento a como lo hacemos absolutamente todos irle dando seguimiento a las notas que son fuertes y que son importantes lo cual agradecemos mucho y que tiene su mérito aparte que tiene su mérito porque además tienes que irle buscando nuevas cosas y además Elizabeth Istani y Javier Seriani el día de ayer nos dieron nuestro crédito también entonces lo agradecemos mucho quiero decirles que justamente hace como un mes a mí me escribió Javier y me pedía el dato de Agustín pero yo le decía que yo no lo tenía o sea toda la comunicación era a través del Facebook y así seguíamos teniéndola pero ya no respondió ya no supimos de él o de ella y entonces nos quedamos hasta ahí afortunadamente ellos a lo mejor encontraron otra forma o a ellos les respondió primero lo que haya sido no importa pero bueno estuvo muy bien su nota muy buena quiero decirles que me llamó la atención que en realidad Agustín dice casi lo mismo que nos dijo en aquella entrevista casi lo mismo que de hecho fue hace dos años dos años va para tres no va para tres años ya por eso va para tres 2017 bueno el caso es de que ahí mencionó con Javier Seriani mencionó algunos políticos este que se supone que participaban de las orgías con Enrique Peña Nieto quiero decirles que acá en Chisme No Like dio algunos nombres pero lo interesante es que a nosotros también nos dio otros incluso el de un que es que sacerdote bueno si sacerdote pero con un rango super grande que dicen que se comía un stripper como era uno que daba aerobics no sería este espérate fíjense les voy a adelantar lo que van a oír ahorita porque está bien bueno es que miren ya empiezan a salir todos los trapos y hay que ponerse bien a gusto porque resulta que dice que había entre los muchos amigos que tenían había obviamente mucho político mucha gente de la iglesia que se dan golpes de pecho pero a la hora bien que se ponen ahí y había gente común y corriente bueno pues resulta que entre la gente común y corriente estaba un maestro de aerobics un jovencillo veintitantos años que daba aerobics ves que en aquellos años estaba que te subieras al cajón ese como tabique ándale cajón yo me subía y luego para acá y luego si yo lo hacía bueno pues el caso es de que dicen que este maestro de aerobics estaba bien bueno cuerpazo altote guapetón más que guapo era el cuerpazo que tenía y que veintitrés centímetros de placer y que vieras que el padrecito que salió salió tragona como yo dijo pa perra yo haber dicho mi hijo échame tu agua bendita no pues no no eran agüitas pero como quiera le funcionaban pues el caso es de que justamente por eso les queremos presentar esta parte del audio es como como algunas de las de las partes más importantes que en su momento dijo Agustín nos dijo en el dos mil diecisiete para que vean los nombres que también nos mencionas y los juntamos contra los nombres que ahora está diciendo no pues esto ya se terminó en que se espantaban de mí oye yo ya terminé en monja oye parece que estamos escuchando a Cervantes Landa cuando te acuerdas que dijo y a Ernesto D'Alessio y a Cris Castro y al señor Barriga señor Barriga hola sí nomás faltaba que dijera y don Jainito porque ya no lo alcanzó pero bueno los dejamos con esta con esta parte de la entrevista el audio que recuerden que con nosotros fue una entrevista vía telefónica de Agustín Humberto Estrada Negrete la supuesta pareja de Enrique Peña Nieto que hasta habla de la gavieta entonces bueno aquí se los dejamos chequenlo oigan pongan atención y ustedes digan pues si será cierto o no les mandamos besitos y ya nos vamos porque tenemos que toda la prueba de maquillaje de vestuario y todo de luca ay dios mío que voy a hacer con tanto de uñas las uñas ay de uñas todavía no me las pongo bueno ya nos vamos gracias mañana los esperamos en el en vivo en el philip y la perra como la perra yo la perra la perra soy yo pa perra yo mañana siete cuartos siete treinta de la tarde hora de la ciudad de México la alfombra roja de nuestra fiesta de los tres años tres años ok muchísimas gracias y escuchen esto que dicen de enrique peña nieto oye cuando el río suena ay sí yo creo que sí pues vamos a escuchar si nosotros fuimos amantes por mucho tiempo y no nada más con él anduve con otros políticos también pues sí o sea yo lo conozco desde antes no desde después de presidente o de como gobernador no yo lo conozco desde antes o sea se puede decir él es homosexual homosexual de clase pero pues yo la vida heterosexual al otro hotel homosexual de clase ajá él es pasivo a él le gusta mucho jugar el rol pasivo y precisamente a él le gusta mucho para jugarlo para no sentir que su masculinidad es agredida es violentada busca homosexuales femeninos busca homosexuales femeninos y pues por esa razón me cogió a mí siempre muchos porque estoy diciendo yo era un chico de cabello quizá de cabello super largo hasta los talones que nada nada super grandota yo me consideraba que no era feo honestísimo que se pueda a él le encantaba tener sexo con todos nosotros con Herubiel con todos ellos pero para ellos ser aceptados como políticos y todos ellos no tenían que aceptar que eran y todo tenía que mantenerse bajo la mesa o sea no podía salir y entonces si salías si tú aceptabas públicamente que eras homosexual que estabas en contra de quien manejaba el poder en ese entonces que era la misma iglesia de Catepec que además se encargaba no nada más del poder de Catepec sino de todo el Estado de México claro y aunque a Onésimo le encanta que le den también y tiene sus fantasías y sus sueños úmeros ¿vale? tenía que seguir el estereotipo que le estaba dando poder que era la iglesia y tenía que normar a los candidatos a la gente a que todo esto lo vieran mal aunque lo practicara era Erubiel Peña Nieto eran los secretarios del Estado de México muchos diputados Noe Martín Vázquez Carlos Galindo chavos que ahora pues ya son señores cuarentonas que ya están pantones viejos y feos y que en ese entonces eran muy guapos ¿no? Bueno yo debía tener sexo con ellos en las orgías que se hacían pero aparte yo tenía un amigo que se llamaba Enrique que quedaba aeróbics ahí en el en el en un gimnasio que está ahí en la vía Morelos como le dio a vista el nombre y Enrique que le caracterizaba que él tenía su pene de 23 pulgadas y era un chavo moreno algo con un con un super cuerpazo y un pene super gigante y pues tú no sabes cómo se la chupaba él a Onésimo Tepega ¿no? Y y no nada más no nada más Onésimo porque también era el que hoy es el que fue el secretario de gobierno y de Rubiel etcétera etcétera secretario de finanzas porque es el que le ayuda con todas sus tranzas también se lo andaba echando este Enrique yo así le aprecio a que Enrique Peña Nieto le se encontrajo gestiva asombrada a tener sexo sin condón y le gustaba que se vinieran en su culo este Enrique Peña Nieto una de sus estrategias para ayudar al poder era tener darle la maya a quien se la tuviera que dar y acercarse siempre o sea Peña Nieto no se iba a casar con con este con con la vecina de enfrente ¿no? él se iba a casar con una persona que le diera popularidad y acuérdate que en ese entonces Angélica Rivera era la dueña era famosa reconocida en todo México y cuando ellos empezaron a hacer novios era Angélica Rivera tiene de novia como si el gobernador fuera de pertenencia de ella END ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.